Bienvenidos a mi canal, hoy estoy compartiendo una tarde, un lunch más que nada que vamos a tener con mi mamá acá en su departamento que es bien lindo, así que estoy esperando a que ella llegue para compartir lo lindo que es este lugar, a mí me encanta. Este es el edificio donde... es del gobierno y es para personas de la tercera edad. Mira qué lindo está, me encanta, está lleno de limones, todavía no están listos. Lo más lindo vas a ver, lo más lindo... ¿Cuál? Es allá, acá la vueltita. Mirá, qué hermoso. Sí, hermoso. Re lindo, ves acá, mirá, plantan verduras y plantan fruta. Ellos tienen plantado... Ahí tienen naranjas, mirá ese árbol chiquito y un montón de naranjas. Algunos inquilinos pagan por este pedazo de tierra y hay algunos que ya lo solicitaron y están en lista de espera. Oh, sí, re lindo. Vamos. Vamos. Se nota que acaba de terminar el verano porque tengo un bronceado horrible. Como trabajo al aire libre, mirá la diferencia entre... y ya hasta me da impresión. Pero bueno, venimos acá al parque a disfrutar un ratito con mi mamá. Es muy lindo este parque. Tiene patos y otras aves muy lindas. Ven, miren cuántos patos que hay. Y ahora se ve que llegamos en el momento justo donde todos están disfrutando. Mirá, este chiquito acá. A ver qué hace. Está en busca de la mamá. Qué hermosos, qué hermosos. Bueno, ahora vamos a ir a comer. Paramos en 10.000 lugares, más paramos en el parque. Ese saco está precioso. ¿Sí, viste? ¿Vos qué ibas a pedir, Ivana? ¿Van chicken, dijiste? Ya, es de... Esta sopa de huevo es riquísima. Esto fue lo que ordenamos para compartir. Este es un pollo dulce picante. ¿Y vos qué ordenaste, Ellen? Oh, está bien, él lo puede traer. Acá no hay, es que nunca ves a nadie. Sí, qué bueno. Acá es donde vive mi mamá. La verdad es que es un lugar bien lindo. Está bien limpio. Es que olvidarte las llaves acá es literalmente carísimo. Si te olvidás las llaves de tu casa... ¿Sí las tenés? Ah, menos mal. Vean cómo están los de mi departamento. Este es el departamento donde mi mamá vive. ¿Ven? ¡Hola! Ya. ¿Venimos solo un ratito? Ok. Tiene acá esto. Esa taza la relojamos. Oh, esta taza, qué linda. Está lindo. Tiene por ahora momentáneamente eso para que le bloquee la luz. La cocina está re linda. La heladera también. Es cierto. ¿Vos no tenés una crema extra, mami, que me regales? Mi mamá tiene unas cremas que a mí me encantan. A mí se me terminó. No, no, con una es suficiente. Sí. Ok. Esta es la crema, que es buenísima. Se llama Laca. Es súper humectante, a mí me encanta. ¿Viste, no? Venimos a ver el atardecer. Vení, Alan. Y ahora el atardecer, bueno, es un sueño. Así que decidimos... ¿Por qué? Dice Alan que un día la abuela se enojó acá con él porque... Creo que el perro se le había metido entre las piernas o algo así, ¿no? No, no, creo que Alan la empujó. Oh, empujó. Accidentalmente. No, 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 no creo que sea un accidente. No, no, no. Acá veníamos a caminar con Alan y con mi sobrina en esta hermosa avenida, espectacular. A veces veníamos también a traer a nuestro perrito a un parque que está justito enfrente mío. Y se lo voy a mostrar. Mirá, ahora está lleno de perros. Qué lindo el Angel Stadium de Anaheim. Está muy cerquita de Disney y vinimos a ver un evento precioso. Es un evento muy especial porque no soy religiosa, pero hay un pastor en la iglesia cristiana que me fascina, que se llama Greg Laurie. Por eso venimos especialmente a verlo a él. Y este evento lo hacen una vez al año. Mirá qué hermoso, Alan. Este atardecer es de película. O sea, la hora en la que eligieron hacer este evento fue perfecta. Es un evento que más o menos dura unas dos horas, pero voy a grabar pedacitos de lo que a mí más me interese. Y mientras que el celular me aguante la batería, porque no traje cargador. Así que, bueno. Así que acá estamos a punto de entrar. Dale, Alan. ¿Para dónde vamos? Para sentarnos. Quien no conoce este estadio, como nosotros que no lo conocíamos, es precioso. Este es mi deporte favorito. Ojalá fuera el de Alan, pero vos tanto el béisbol nunca te gustó. No tanto. Pero a mí me encanta, me encanta, me encanta el béisbol. Toda su historia. ¿No querés un snack, Alan? No. Me encantan los baños. Porque en estos lugares tienen tanta historia que lo bueno es que no la cambian. Mirá, me encanta mi look. Como Alan no me quiere grabar, me tengo que grabar yo sola. Así que, pero miren. Así me vine vestida. Bien cómoda me vine vestida para este evento. Nos dijeron que es un lugar muy bueno arriba. Así que estamos subiendo ahora para tener una mejor vista. Y esto fue gracias a una señora que fue súper amable. No lo digo. SoCal Harris, 2000, 2022. Let's see what we'll come around, hopefully. Going back around third base, come on. I love you. I love you too. Good to be the great state. Where the sun has always shot and never rain. Southern California, right? Your father in heaven, he loves you. He longs for your return. It's going to be an absolutely amazing thing to see what God does. The Lord, you bring your praise and worship to the Lord. Thirdly, you need to be a part of a church. That's very important. I love you. ENS